va a dar tiempo, pero vamos, 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 ahorita que estamos en esta época de vacaciones, que mucha gente sale a carretera, ¿no? Le voy a platicar una cosa. Hay multa si usted no tiene seguro de auto. Así como en el distrito, voy a dar, bueno, perdón, en la Ciudad de México. Hay multa también. La cuestión aquí es que es a, si a usted lo para una policía, ¿no? O sea, una patrulla y le revisa los papeles, lo puede multar. Si no lo revisa, pues ya la libró, que no debe de ser el caso. Entonces, si sale de vacaciones y utiliza su coche, es vital que antes de comenzar el viaje se cerciore de llevar una copia de la póliza de su seguro. Verifique que este seguro esté vigente durante el tiempo que va a salir de vacaciones y que todos los datos del vehículo concuerden con la póliza. En caso de que su auto no esté asegurado, pues obviamente lo ideal es que contrate un seguro antes de salir de vacaciones. Si por algún motivo, como le estoy comentando, un policía lo detiene circulando en carretera y el auto no está asegurado, va a pagar una multa. Ahí le va. El precio de la sanción oscila entre $1,767 pesos y $3,534 pesos. Es decir, de 20 a 40 días de salario mínimo. Esto de acuerdo con la ley de caminos, puentes y autotransporte federal en México. El artículo 63 bis de dicha ley establece que todo vehículo que transite por carretera debe contar con un seguro que garantice cobertura a terceros en daños, bienes o de personas que puedan ocasionarse durante la conducción del vehículo. En México, fíjate, Pati, durante la temporada vacacional de Semana Santa, el 34% de las personas viajará en automóvil propio, mientras que el 5.8% va a rentar un carro. Entonces, estamos hablando que 34% de las personas que viajan en automóvil propio, o sea, es lo que es el porcentaje, de ahí échale los que les vale y no tienen seguro y los que sí tienen o tenemos seguro, ¿no? O sea, la verdad es que es, yo se lo digo por experiencia personal, lo mejor en lo que usted puede invertir es en un seguro. De auto, de gastos médicos mayores, de retiro, lo que sea. Es en lo que mejor usted puede invertir su dinero. No, de verdad, ¿para qué quitar el sueño? O sea, la verdad es que así manejas, tranquilo. Además, otra cuestión, ya con la nueva ley, si tú causas un accidente donde queden implicadas personas, heridas personas, ya son palabras mayores. Sí, sí, sí. Mira, por otra parte, por ejemplo, lo que te platicaba, circular tanto en los estados como en las ciudades sin contar con un seguro, también es motivo de multa. Aquí en la Ciudad de México, para todos los que nos escuchan, la infracción es de, bueno, oscila entre 1,509 y 6,039 pesos, de acuerdo al reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Se pide o se recomienda para comprar un seguro, comprar en, o sea, comprar al menos tres opciones de seguro, ¿no? Para hacerlo. Y que el, lo que tú comentas, el daño sea tercero, hacienda hasta tres millones. Tres millones, que proteja daños a terceros. Ese es como la recomendación. Entonces, pues bueno. Y, pues ahorita que seguimos, que viene jueves santo, viernes santo, le tengo otra información que le va a servir, porque siempre nos preguntan por Twitter, la clásico, o por tu WhatsApp, oye, ¿sabes si va a seguir vigente el Hoy no Circula este fin de semana? Entonces. Entonces, el programa Hoy no Circula se va a mantener este jueves y viernes de Semana Santa, debido a la temporada de ozono, y no es factible suspenderlo estos días. Esto lo informó la Secretaría del Medio Ambiente, bueno, la Secretaría Tania Müller, recordó que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya anunció que va a funcionar de manera normal, por lo que no va a poder usted circular jueves los que tengan engomado verde, hologramas uno y dos, así como los de color azul para el viernes, con los mismos hologramas uno y dos. Tania Müller aprovechó para reiterar que la noticia que circuló en redes sociales sobre las restricciones vehiculares para hologramas cero y doble cero es totalmente falsa. El programa Hoy no Circula seguiría funcionando normal, pero si llegara a haber una contingencia, quienes dejan de circular, son una, hay que recordarlo, son únicamente los que tienen holograma uno y dos. Y también hay que recordar, durante los próximos dos meses, o sea, lo que es, lo que resta de marzo, lo que viene en abril y en mayo, son los meses que normalmente, por las condiciones climáticas, los niveles de ozono aumentan. Entonces, ahí vienen las contingencias, aunque este año, al parecer, ha estado más leve que el año, hace dos años. Hace dos años, cuando hubo doble, hoy no circula, triple, hoy no circula y lo que le seguía. Hasta los de cero y doble cero dejaban de circular. Nos tocó a todos, a todos. Hasta saliditos de agencia. Sí, claro, salidos de agencia, los que todavía no contaban con... Sí, descansaban los viernes, me acuerdo. Así es. Y bueno, ya... Gracias. 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 Gracias.